Sí, aquí con Celeste, buenas noches, nuestras amadas. Decime, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, dígame. Que mire usted que tengo aquí una llamada perdida y quería que usted me la encontrara. Y tiene usted una llamada perdida y no tiene usted los números. No, sí, ya no se preocupe usted que ya sé de qué. No es una llamada perdida. Sí. Es mi mujer que se ha ido y no la encuentro. Ah, muy bien. Entonces, ¿querés que te ayude a encontrar a la mujer? No, mejor déjalo. ¿No querés que te ayude a encontrar a tu mujer? No, estoy muy bien como estoy. Ah, muy bien.